¿Qué te sucedió ayer? Que tú dices que tu esposa te llamó, la mamá de tus hijos. Bueno, ella me llamó y me dijo que la yola se le había rompido y que estaba en Altamag, que llamara el 911 y que la marina hiciera la diligencia de que me fueran a recatar. Entonces yo salí, lo primero que hice fue que vine aquí a la marina, pero la marina no me puso caso y yo seguí para adelante, haciendo la diligencia yo propiamente. ¿Dónde tú lo ubicaste o qué recorrido tú hiciste? Bueno, yo salí para San Juan, de San Juan me dieron una alerta que en Samaná había un viaje, yo cogí para allá, anduve la terrena, Samaná, la galera, toda esa zona. Yo de ahí fui a Samaná y cuando fui a Samaná me dijeron que sí, que era ella. Le enseñé la foto del celular y me dijo, sí, 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 esa gente la agarramos ahí y la mandamos para Santo Domingo. Yo cogí para Santo Domingo también por ahí mismo y cuando voy allá que le doy nombre y el apellido, me dicen que no, que no es ella. Salí ahorita a la una de la tarde de Santo Domingo para acá y me dicen que están sacando gente aquí. Entonces aquí fue que me enteré de lo que está pasando y lo que está pasando es, se lo he hecho la culpa a la marina de aquí de Cabrera que no hicieron el trabajo directamente como yo lo hice desde el principio. Si ellos se habían movido o me habían ayudado, me habían mandado a un sitio específico, yo voy a resolver. O sea que el día de ayer tú viniste a la marina. A los 10 minutos yo estaba aquí en la marina, ya que ella me llamó. Luego que ella te llamara para decirte que había naufragado. Sí. ¿Cuál es tu nombre nuevamente? José Luis. José Luis, ¿a qué hora fue más o menos? A las 10 de la mañana yo vine. ¿Del día de ayer? Sí. Ellos me llamaron a las 10 y 15, a las 10 y 20 ya estaba aquí. Muchísimas gracias José Luis. Sí, eso cual. Ya ustedes escucharon, señores, en las declaraciones de José Luis, quien dice que recibió la alerta de la madre de sus hijos o de su esposa y cuando vino aquí a la marina de guerra del municipio de Cabrera, pues no le hicieron caso, le hicieron caso omiso. La triste noticia sobre Kelvia Marlene Almonte. Seguimos dándole seguimiento al caso de la mujer que se fue en Yola con más de 15 personas y en el trayecto llamó a su esposo gritando y pidiendo auxilio ya que la embarcación se había roto. Se trata de Kelvia Marlene Almonte, pues hoy su familia ha recibido una triste noticia de parte de las autoridades y es que se ha decidido poner fin a la búsqueda tanto de ella como de los demás que iban en la Yola después de varios días buscando en las aguas para auxiliarlo o retirar sus cuerpos. Dicha decisión disminuye la posibilidad de que vuelva a casa a estar con sus familiares. Una prima de Kelvia destacó que la valentía de esta, ya que fue la única mujer que se montó en la Yola y por lo tanto la entiende como valiente. Hace una publicación que dice Tú fuiste valiente Marlene Almonte como para ser la única mujer y montarte en una Yola con tantos hombres sin imaginarte el pensar que cada uno de ellos podía tener. Por eso es que tengo la fe y creo que por tu valentía estás viva que estás luchando donde quiera que estás donde quiera que te encuentres lucha para poder encontrar la manera de comunicarte con tu familia que estamos esperando miramos los teléfonos para esperar esa llamada que nos alentará a todos. Estamos hablando de una embarcación que aparentemente sosobró en el océano Atlántico con un trayecto hacia Puerto Rico donde lamentablemente no pudo llegar. Ya son unos cuantos los que han dicho que han perdido familiar aún sin tener claro si son los que estaban ya sus familiares han empezado a llorar. Qué penoso, qué lamentable qué momento más duro. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram como arroba 829music y el mío, el mío personal arroba Adam Lester nos vemos en el próximo video.